En los salones de la Embajada de Regelia en Madrid, la pintora Francisca Blasquez presentó su colección Los Colores de la Paz, 30 acrílicos sobre tela elaborados a partir de una de las constantes más importantes del artista, la meditación. A través de esa conexión con el universo, con la ley universal de causa-efecto, con todo lo que existe y con la esencia de la vida, pues puedes transmitir a través del arte ese canal de inspiración en el cual la persona puede realmente identificarse con lo que necesita en cada momento. El esplendor cromático atrapa al espectador, haciendo lo suyo dentro de la obra, logrando una comunión con el mensaje que desea transmitir la pintora madrileña. El cuadro lo que hace es que el cuadro, el arte, la música, hace que tus emociones cambien. Cuando tus emociones se serenan, entras en un estado de paz. Cuando tus emociones se enturbian, entras en un estado de guerra interior. Entonces lo que yo he intentado con esta exposición es transmitir un estado de calma. Francisca Blasquez ha expuesto, además de en España, en países como Suiza, Colombia, Portugal, Bélgica, Uruguay, Canadá, Perú, Argentina, Estados Unidos o Gran Bretaña. Bueno, la obra pictórica de Francisca Blasquez se mueve dentro del parámetro de la extracción, aunque en esta ocasión, en la Embajada de Argelia, que inicia una serie mundial de pinturas por la paz, ha introducido también paisajes, algunas referencias iconográficas que se podrían llamar figurativas, pero su esencia es totalmente abstracta. Dicha abstracción sugiere una inmersión espacial. Blasquez afirma sentirse influida por los rayos cósmicos de la Vía Láctea, hasta el punto de convertirlos en una materia plástica más, en un pigmento que plasma sobre la tela. Los rayos cósmicos, la luz, el arco iris también, digamos todo lo que es la física cuántica, la luz, lo visible, lo invisible, a nivel material, a nivel espiritual, nos influyen a todos. Entonces, yo tengo una sensibilidad especial para captarlos a través de mi pintura y transmitirlos en energía positiva. Los colores de la paz. Esta exposición de Francisca Blasquez viajará próximamente a tres países y en tres continentes, Italia, China y Colombia. Reflejo de la universalidad que pretende el artista. El que la muestra se haya celebrado en una sede diplomática atrajo al público tanto nacional como extranjero, pero de una sensibilidad bastante cercana. Pues la obra me transmite niveles de vibraciones muy fuertes, los colores, los temas. Mucha influencia de las radiaciones, de la influencia que tiene no solamente el sol, sino también entiendo que las pinturas que hace así parece como ondas. Es una obra que realmente se sale de todo esquema y transmite algo que realmente no se puede describir. La profusión de circunferencias da como resultado un lenguaje expresado desde lo más íntimo del artista y que está emparenta con la armonía del universo. También las cédulas de nuestro cuerpo lo agradecen y nuestra mente, nuestro espíritu se calma. Entonces todo lo que nos rodea nos influye. Cuando es pintura para la paz y está meditado para la paz, pues hace que la persona tenga paz. Pero la paz la tiene que encontrar en sí mismo. Es un estado interior de conciencia. La muestra ha estado desde el 19 de septiembre hasta el 29 del mismo mes. En Madrid para Telearte Miguel Manrique